Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y BTS felicita a Kelsey por convertirse en madre. BTS mostró amor por Kelsey luego de que diera luz a su primer bebé. El 19 de julio, Kelsey reveló en Instagram que ella y su novio Alex Aydin dieron la bienvenida a su primer hijo, Riley Aydin, la semana pasada. BTS tomó su cuenta oficial de Twitter para responder personalmente a la feliz noticia, escribiendo Kelsey Felicidades. BTS y Kelsey colaboraron en la exitosa canción de Boy With Love en el 2019. Felicidades a Kelsey y su familia. Y Coria del Sur es el único país de Asia que prefiere el café al té. Recientemente Visual Capitalist publicó un artículo que muestra una encuesta de la bebida con cafeína más comprada por país. Dado que la cafeína se ha convertido en una de las sustancias más esenciales para mantener a las personas en este siglo XXI en funcionamiento, what the fuck. En la actualidad la cafeína se puede encontrar en muchas formas de bebida como cafés, el té y los refrescos. Una agencia realizó una encuesta para ver cuáles de estas bebidas con cafeína son las más populares en ciertos países. Mientras que los países de América del Norte y América del Sur prefieren los refrescos, muchos de los países europeos y asiáticos prefieren el té. Sin embargo, para sorpresa de todos, Corea del Sur fue el único país asiático que prefiere el café al té. De hecho, Corea del Sur tiene el café profundamente arraigado en la cultura. Según algunos cibernautas coreanos, un internauta explicó, después de que Corea formó la cultura del café mixto, se ha convertido en una regla táctica para los coreanos beber estos cafés mixtos después de las comidas. Todavía tenemos algunos restaurantes que tienen estas máquinas de café mixtas para que los clientes puedan tomarlas después de una comida. Otros internautas también se unieron a la conversación y comentaron, vaya, mira la popularidad de las bebidas del café o bebedores de té y refrescos. El nuestro es todo café. ¿Cómo puedes asistir a tu empresa sin café? Ice American es parte de nuestra comida. Creo que bebo tanto café que sangraría café. La regla es, necesito un americano helado con un postre dulce. No puedes despertarte con solo té, jajaja. Soy adicto al café, no puedo vivir sin él. Eso es lo que pienso. Los coreanos comen muchas guarniciones a base de plantas silvestres. Así que creo que no necesitamos beber té y creo que los coreanos no pueden vivir sin americano helado frío. Y BTS rompe un nuevo récord cuando Permission to Dance destrona a Border en el puesto número 1 de la lista de Billboard Hot 100. Después de 7 semanas consecutivas en el número 1 de la lista de Billboard Hot 100, Border de BTS ha sido destronado. Una vez más, Suga ha predicho o manifestado con precisión. Recientemente, en este video de unboxing del CD del single de BTS, dijo que Border permanecería en la cima de la lista de Billboard Hot 100 durante 7 semanas y luego sería reemplazado por Permission to Dance. Ahora, Billboard ha anunciado oficialmente que Permission to Dance, de hecho, ha movido a Border al puesto 7, mientras que ocupa el puesto número 1. En la semana que terminó el 15 de julio, Permission to Dance hizo un exitoso debut, ya que atrajo 15.9 millones de transmisiones en Estados Unidos, 1.1 millones de impresiones de audiencia de radio y vendió 140.000 sin descargas. Mientras tanto, Border tuvo 49.800 ventas de canciones digitales, un 54% menos, pero tuvo un aumento del 4% a 11.2 millones en streaming songs y un aumento del 2% a 29.7 millones de radio songs. No obstante, Border tuvo la caída más profunda desde el número 1 en el Hot 100 después de al menos 7 semanas en la cima, desde que María María de Santana contra Produce, Jan B, cayó al número 8 después de 10 semanas en la cima en junio del 2000. Permission to Dance es el quinto Hot 100 del número 1 de BTS. Anteriormente, Dynamite ocupó el lugar durante 3 semanas. Savage Love, Laxed Siren Beat con Jaws 685 y Jason Derudo durante una semana. Life Goes On también durante una semana, luego Border durante 7 semanas. Permission to Dance es también el cuarto debut número 1 del grupo desde Dynamite, Life Goes On y Border, ya que todos han debutado en el puesto número 1 en el Hot 100. BTS también es la primera banda en ganar 4 debuts número 1 en el Hot 100. Son el cuarto acto con al menos 4 llegadas al primer lugar después de Ariana Grande, Justin Bieber y Drake. Billboard también reveló que BTS ha alcanzado el Hot 100 número 1 en un lapso de 10 meses y 2 semanas, que es la acumulación más rápida de 5 líderes desde Michael Jackson en un transcurso de 9 meses y 2 semanas en 1977 al 88. Jackson resumió sus 5 canciones en su álbum Bad y I Just Can't Stop Loving You con Cida Gareth, Bad, The Way You Make Me Feel, Man In The Mirror y Diddy Diana. Sin embargo, The Beatles todavía tiene el récord del lapso más rápido de 5 Hot 100 número 1 obteniendo sus primeros 5 en exactamente 6 meses durante 1965 con I Wanna To Hold Your Hand, She Loves You, Can Boy My Love, Love Me Do y A Hard Day's Night. Además de que BTS es la primera banda en la historia en obtener 4 debuts número 1, son el primer artista en destronarse a sí mismos desde Drake, cuyo I My Feelings terminó reinando en 8 semanas, The Nights For What en el gráfico 21 de julio en 2018. BTS también es uno de los 5 grupos que se reemplazarán como el número 1 de la lista Hot 100. Anteriormente The Beatles lo hicieron en 1964, Voice To Men en 1994, Oddcast en 2004 y Black Eyed Peas en 2009. También son la primera banda en obtener 4 debuts número 1 en el Hot 100. Permission To Dance es el cuarto número 1 de Ed Sheeran como compositor. Esto sigue a sus créditos con Love Yourself de Justin Bieber dos semanas en el número 1 en 2016. Y sus propias canciones Shape y Perfect, Permission To Dance tiene 5 créditos de guionistas Ed Sheeran, Jenna Andrews, Steve Mack, McCookson y John McDyde. BTS publicó en Twitter para celebrar y agradecer a los ARMY para entregar el testigo de voter a Permission To Dance. RM, Suga, Jimin y Jin también han expresado su entusiasmo y gratitud en Weavers. Estoy tan emocionado ahora mismo, honestamente me he vuelto un poco insensible tanto a la felicidad como a la tristeza porque ha pasado tanto tiempo desde que los vi a todos en persona. Pero hoy me gustaría cerrar los ojos, bailar y realmente abrazar este sentimiento porque estoy feliz de seguro. Muchas gracias por hacerme sentir así, me siento verdaderamente honrado, siempre estaré agradecido. Espero que podamos unirnos pronto porque realmente no puedo esperar para compartir estos momentos contigo en persona. Gracias de todo corazón. Doy permiso a todos para bailar, bailemos de alegría hoy. Muchas gracias, ARMY. Espera, de ninguna manera se supone que esto tiene sentido, Jimin. Muchas gracias una vez más por su amor y apoyo sin fin y seguiré trabajando duro, por favor manténganse feliz. Queremos que seas feliz, Jimin. Mi teléfono seguía sonando así que lo revisé y decía que PTD es número 1, también compartiré una foto mía inclinándome TT. Seguiré trabajando más duro. Gracias, te amo, ARMY. Jin. Mientras tanto los ARMY también han acudido a redes sociales para celebrar con BTS. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, da like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Por cierto, el sábado 31 de julio habrá un torneo de Fortnite donde podrás ganar un álbum de los chicos de BTS o tal vez skins, pases de batalla o algo si es que te gusta Fortnite. Así que participa, pues será en mi Facebook a las 8pm el 31 de julio. Te esperamos. Puedes decirle a un amigo, un primo, un compañero que te ayude o que participe por ti. Así que alguno que sea bueno. Y pues obviamente tener instalado el Fortnite va a ser una partida privada en la que yo ese día en directo te daré el código y te diré cómo ingresar. Obviamente tienes que tener Fortnite instalado ya sea en tu celular, dispositivo, play, computadora, etc. Van a ser dos partidas en solitario y los que ganen esas partidas se llevarán los regalos. Bueno, obviamente un regalo para cada ganador.